Rosa Francia Esquea, escritora y amante de la lectura, por años ha motivado a los niños al hábito del buen leer que cambia el panorama del ser humano. Los libros contribuyen en todos los ámbitos sociales y culturales. Rosa Francia Esquea fue editora de la revista Timarín, promotora de entretenimiento educativo para que los niños aprendan a leer de manera divertida. La revista publicaba fechas conmemorativas, sopas de letras y crucigramas relacionados con temas del día a día de forma creativa. Rosa laboró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por 24 años. Su gran pasión es enseñar con amor y paciencia. Ella produce literatura para niños. Tuvo un papel importante en la Feria del Libro, donde compartió con los chiquillos sobre la importancia de leer. También es periodista y recibió una mención de honor en la categoría de reportajes durante la Cuarta Premiación Nacional de las Cronistas Sociales. Participó en la exposición Mujeres en la Literatura Infantil. Reza la frase anónima, cuando leemos creamos nuestras propias imágenes y asociaciones. El libro vive dentro de nosotros, se reinventa en nosotros a medida que lo vamos leyendo. Y aquí la tenemos, doña Rosa, ¿cómo está usted? Muy bien. Qué bueno, qué placer tenerla aquí en este Domingo Familiar, cuando hay tantas familias reunidas en este momento para escuchar este hermoso testimonio. Como hemos visto, ¿cuántos aportes nos ha hecho a través de su talento y, como dice, de la paciencia? Amor y paciencia. ¿Y dónde aprendió eso? Bueno, en la vida. En la vida, así es. Bueno, lo que llevamos es esa información de que es en la vida que se aprende, ¿verdad? Sí. Con tantos años en la UAS, con tantos años, bueno, con este aporte que ha sido, que se ha quedado en la mente y en el corazón de Tim Marín, tantas obras, tanto esfuerzo en su hogar. ¿Quién le puso en su corazón ese amor por la lectura, por buscar nuevas formas? Bueno, yo trabajé en la universidad. Desde pequeña a mí me gustó leer. Mi mamá fue que me alfabetizó. Y luego yo estuve en un colegio con religiosas, pero siempre me ha gustado leer y me ha gustado escribir. Qué bueno. Viendo el sistema educativo nuestro, la época que nos toca vivir ahora, en que los muchachos son más de la informática, son muchachos nativos digitales, que ya ellos todas las cosas las quieren hacer en la web, tienen muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Qué decir? Podemos seguir promoviendo la lectura, tocar. Yo tenía un profesor, el padre Jesús Hernández, que llevaba muchos libros al aula y no era para que lo leyéramos, era para que lo tocáramos, para que nos familiarizáramos con ellos. ¿Usted piensa que a pesar de que estamos en esta era digital, hay que seguir insistiendo a los niños en la lectura? Pero es que si estamos en la era digital, es porque hemos leído. Entonces yo creo que siempre va a ser necesario leer para poder seguir avanzando en la era digital. Ya. Esta forma divertida, ¿verdad? Que está, bueno, pues muy a la medida de lo que los niños quieren hacer hoy, ¿verdad? ¿De dónde vienen estas estrategias? En su casa la ponían a jugar, la ponían a crear, o en la escuela con las monjas, o cómo encuentra usted un día soñando y viendo la realidad. Dijo, no, esto hay que cambiar. Bueno, de todo un poco. Realmente en mi casa quizás no había tantas lecturas, pero sí yo soy observadora y me gusta escudriñar. Y creo que por lo infantil eso quizás es innato. Siempre me gustaron los niños, a pesar de que no tengo niños. Lo tienen todos. Me gusta yo bordo para bebés, hago cosas para niños, ¿verdad? Entonces la literatura infantil realmente siempre me atrajo. Y para yo arrancar diríamos, una vez yo fui seleccionada dentro del plan decenal para hacer una revista escolar que iba a editar la Secretaría de Educación. Eso estaba a cargo de Lorenzo Guadalupe. Entonces nos dieron un taller sobre creatividad literaria y realmente ahí fue que yo arranqué en el asunto de la literatura para niños. El proyecto se cayó, pero realmente yo seguí. ¿Y por qué se cayó? Bueno, el plan se descontinuó, hubo un cambio en el ministerio, cambiaron la secretaria. Después se fue el motivador de todo eso, que era el doctor Lorenzo Guadalupe. Y el asunto se diluyó y no se llegó a hacer. Todavía estamos a tiempo porque tenemos los muchachos que están en cantidades industriales. Tenemos la inversión que se tiene que hacer ahora más grande que antes, ¿verdad? Yo no estoy tan seguro que estamos alcanzando los resultados, tenemos más inversión que los resultados. Pero estas son iniciativas que yo creo que se pueden retomar. ¿Se ha acercado alguien del ministerio? ¿Usted le ha dicho, miren, esto está hecho, tenemos las ganas de poner los recursos y arrancar? No, realmente no. Bueno, pues, cuando viene a ver el ministro, está en sintonía, ¿verdad? ¿Usted estaría dispuesta? Sí, y ahora ya que descontinuó Tim Marín, pues, me gustaría continuar en algún proyecto dirigido a los niños. Claro, porque usted no se va a sentar en su casa. No, jamás. Jamás. Así que yo quisiera, pues, motivar al señor ministro y a todos los que tienen que ver con esto. Nosotros creemos en esto. Nosotros sabemos que si le damos herramientas a los niños, si nos ponemos en el lugar de ellos, nosotros podemos hacer maravillas, nosotros podemos hacer muchas cosas. Y si ya Dios nos ha regalado su talento, nos ha regalado su posibilidad de dar servicio, pues yo pienso que sí, que se puede retomar esa revista. Imagínese que en vez de Tim Marín, llegar a una revista, a cada plantel, que los muchachos fueran protagonistas, que las cosas que ellos pudieran hacer en talleres, tuviera reseñado en esas revistas, que se pudieran hacer retos, que se pudieran hacer muchas cosas, y tener un encuentro, aunque fuera cada mes, con usted, a nivel de taller, yendo por las distintas escuelas. Yo pienso que el ministro entraría en eso. Bueno. Usted está dispuesta. Sí. Tiene la experiencia. Así que vamos a usar nuestro programa para hacer esta propuesta al señor ministro y a todo su equipo, que estoy convencido de que sí, en eso sí es que debemos enfocarnos en cuáles son las cosas que se están necesitando. Porque los que dirigimos escuelas, hacemos encuestas permanentes a los muchachos, qué les gusta, qué no les gusta, qué cosas les marcan y qué no. Y ciertamente cuando hay estrategias de este tipo, cuando hay creatividad de este tipo, los niños les marcan. Eso no se les olvida. Jamás se les olvida. Se les puede olvidar las cosas que se embotellan. Esa formación de antes y que todavía permanece, de muchos cuestionarios, de memorizar cosas, ahora haciendo, aprender haciendo para despertar el talento y sacar las competencias que necesitamos. Así que ya el reto está dado al ministro. Aquí hay una veterana, una trabajadora con vocación, porque esa es la diferencia, ¿verdad? Que usted tiene vocación para esto. No es simplemente una profesión, sino vocación. Y por eso, pues, fluye. Y quisiera pedirle que me le dé un consejo. Su mamá la alfabetizó. Cuando usted llegó a la escuela ya usted había avanzado bastante. ¿Qué consejo da a las madres? Que hoy compran más bien un celular y todo eso. Y no hay tanto tiempo como para sentarse por las noches a leer cuentos y ese tipo de cosas. Y el domingo no siempre se hace familiar. ¿Qué consejo da a las madres y a las familias? Yo creo que leer debe de comenzar desde que el niño tenga el vientre. Y el niño hay que motivarlo con la lectura desde que nace. Porque hay incluso libros especiales para bebés. Libros que el niño lo toca, lo manosea, juega con él. En otros países existen las bebétecas, que son espacios para leerle a los niños, a los bebés. ¿Verdad? Que tienen libros acolchados, libros con muchas láminas. Y que el niño simplemente escucha porque no sabe hablar y mira y toca y juega y hasta lo babea. Pero el niño ya va compenetrándose con la lectura. Entonces, aquí veo que eso no existe. Y se puede hacer una bebeteca en una aula, en una aula de un jardín de infantes, en el hogar, en el parque, en una biblioteca. En cualquier lugar se puede preparar una bebeteca. Y el niño se va familiarizando con los libros. Ya cuando están más grandes, ¿verdad? Ya vienen los libros, álbumes, que el niño que es a base de láminas, el niño se va entusiasmando. Entonces, así a medida que va avanzando, pues ya vienen los cuentos, ya que el niño sabe leer, lo lee. Y el niño puede hasta crear, puede pintarlo, puede dibujarlo, puede dialogar con los padres. Yo creo que la lectura es muy importante, que los papás siempre saquen ese tiempo para leer con los niños. Me parece ya en alguno de nuestros centros se invitan a los abuelos y a los padres para que vengan a leer. Muchos que están ya pensionados, que están en casa, que tienen mucho que aportar todavía porque Dios no retira a nadie. Yo sé que Dios no pensiona, que siempre tiene mucho trabajo. Y yo creo que esto puede ser muy interesante. A nivel de, hemos hecho la invitación para la escuela pública, pero a nivel privado, ¿también usted estaría dispuesta para motivar esta bebeteca? Sí, sí, claro. Sí, todo lo que sea en beneficio de los niños, yo estoy dispuesta. Y además vamos a poner a disposición estos medios, tanto Televida como Radio ABC, Vida FM, para que si quisiera, ya que es periodista también, pues llevar y acompañar las escuelas con este arte, con este talento, con esta vocación, pues estos medios están a la disposición. Hacer unos guiones, hacer como usted lo quisiera hacer, está todo disponible. Bueno, muchas gracias. Vamos a pensar en eso. Bueno, pues ya ustedes saben, miren, la estamos comprometiendo, la estamos comprometiendo. Imagínense que este, que es un programa de familia, de valores y estos medios que están dedicados a la familia, pues esto sería también un aporte maravilloso. Nosotros vamos a seguir insistiendo con el ministro para ver si vamos allá para mover eso. Le vamos a mandar a su WhatsApp una foto suya y nuestra, para que él sepa de qué le vamos a hablar. Y vamos a mover, porque es que los proyectos se mueren porque falta ese empuje, porque tenemos el talento, tenemos la experiencia, Dios le ha dado la fuerza para hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Si se invierten en muchísimas cosas que no son tan efectivas, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, usted ha aceptado el compromiso, así que queremos agradecer, doña Rosa Francia, y gracias por seguir batallando. No se me pensione, no se me retire, hasta que no logre todos los objetivos que nosotros esperamos. No, sí, sí, precisamente después que yo me retiré de la universidad, fue que comencé más en lleno a crear literatura para niños. Ah, usted ve, por eso que yo digo, Dios no pensiona a nadie, siempre hay oficio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, bendiciones, siga adelante, y vamos a ser su aliado en esta hermosa experiencia, para que puedan llegar a todos los niños la literatura, el arte, bueno, y tantas cosas buenas que nosotros tenemos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a Televida, gracias a todo el equipo de Televida. Qué bueno, qué bueno. No se mueva, aquí seguimos con muchas cosas interesantes. En un instante vamos a tener a Meralda, con una cata especial del karate, junto a Saco de Sal. No se mueva. Es momento de seguir divirtiéndonos y botar al estrés con nuestro artista invitado. Esto es Tóminco Familiar. Y una gran unción se siente en este lugar Parece que todo el mundo ha abierto su corazón a Dios Y una gran unción se siente en este lugar Y todas las ventanas del cielo, hermano mío, aquí se abrieron para ti Y todas las ventanas del cielo, aquí se abrieron hoy Y está fluyendo, sanando, liberando, ungiendo Y el Espíritu de Dios se siente en este lugar Y está fluyendo, sanando, liberando, ungiendo Y el Espíritu de Dios se siente en este lugar Todas las ventanas del cielo, hermano mío, aquí se abrieron Y todas las ventanas del cielo, si lo crees Aquí se abrieron Y está fluyendo, sanando, está liberando Y está hundiendo, y es que se siente en este lugar Y está fluyendo, sanando, liberando, ungiendo Y el Espíritu de Dios se siente en este lugar En este momento, hermano, siente la presencia de Dios Que se derrama en tu hogar Recibe la unción de lo alto Hoy no tengas miedo Y está fluyendo, sanando, liberando, ungiendo Y el Espíritu de Dios se siente en este lugar Y está fluyendo, sanando, liberando, ungiendo El Espíritu de Dios se siente en este santo lugar Hoy no tengo oro ni plata que darte, mas lo que tengo te doy Y está fluyendo, sanando, liberando, ungiendo Y el Espíritu de Dios se siente en este lugar Y es que se siente en este lugar En ti, en mí Y está liberándome, muriéndome Y el Espíritu de Dios se siente en este lugar Recibe el Espíritu Santo de Dios, hermano Recibe el Espíritu Santo de Dios En este lugar Y el Espíritu de Dios se siente en este lugar Recibe el Espíritu Santo de Dios, hermano Recibe el Espíritu Santo de Dios No hay lugar como el hogar Ser parte de una familia